Duelo por equipos Claro, como la regleta me compré yo Claro Está de puta madre esa regleta ¡Hala! Ahí, a mí no Me he hecho una doble A mí no me he hecho una doble ¡Oiga! ¡Que está ahí! ¡Que está ahí! ¡Que está ahí tú! ¡Hala, peine! ¡Por listo! ¿Te lo he dicho? Toma, ¡hala! A mí me lo cargo yo Pues paso Ya me he ido Esto de no llevar post quemador, tío Uno menos Toma, anda, toma Para que les veas, hombre No te alteres ¡Qué guapo ese tío, ¿no? Hay un Bartolo Disparando al aire ¡Qué guapo! ¡Qué guapo! ¿Qué pasa? Toma, mira, mira, mira Esto os gusta a vosotros, ¿eh? ¿Eh? ¿Ahora qué? ¿Quién piensa en equipo, chaval? Mira, mira lo que tienes ahí No, 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 que me mata Gracias, chavales Fue buena ayuda Hay una puerta aquí, coño, no me encontraba Voy pensando mucho, ¿eh? No es... No estoy campeando ni nada, ¿eh? No, bueno, yo quiero esta la grabo, o sea Bueno, si la voy a grabar de igual Bueno, si la voy a grabar No estás pa' grabar Cogiendo armas del suelo y todo, ¿eh? No te digo nada Hcxd aliado desplegado UAV abandona la zona UAV en camino Hcxd desplegado Bim, 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 bim Hijos de puta No, si la he cogido del suelo He cogido dos armas del suelo Porque me quedaba sin balas Y no te dan algo por terminar a cero